Me lo discutían a Lautaro Martínez, me lo discutían a Lautaro Martínez, qué pedazo de jugador. Obviamente que uno se pone contento más allá de los nombres, salimos campeones, pero me pone un poco más contento que el gol lo haya hecho Lautaro, porque se lo merecía, se merecía después del mal mundial que tuvo, y yo sabía, como les dije antes de que arranque, que este iba a ser su Copa América. Cuánto me alegro que el gol del triunfo lo haya hecho él. Impresionante, una manera de sufrir, pocas veces recuerdo, encima fue una Copa América dentro de todo, más allá de lo que pasó con Ecuador, tranquila, uno no se había exaltado tanto con ciertos goles, pero este lo grité como pocos que yo recuerde, tenemos que remontarnos al mundial de Qatar seguro, y después un poco más atrás también, qué partido de la selección, qué partido. Yo ya en la previa matajé un poquito porque sabía que Colombia iba a ser un rival muy difícil, que iba a ser un rival distinto a los que había tenido Argentina. Entonces dije, bueno, si no llegamos a salir campeones, tocará bancar, tocará respaldar, un proceso que fue extraordinario. Un proceso que, tengan en cuenta que Argentina estuvo 27 años sin salir campeón. Tengan en cuenta que tuvimos 15 años de Messi en plenitud sin salir campeones con la selección argentina para valorar lo que ha hecho este grupo de jugadores. Hay que valorarlo, y eso había que hacerlo si ganábamos o si perdíamos. Ahora ganamos y todo se agranda mucho más. Vi campeones de América, campeones del mundo, campeones de la finalísima. Yo sabía que este equipo hoy, por ahí el juego le podía llegar a no fluir, como ha pasado en varios partidos de esta Copa América, pero sabía que iban a dejar todo, sabía que es un equipo serio. Sabía que este equipo, cuando no juega bien, tienen quien apoyarse. En el Dibu Martínez, en el Cuti Romero, en Rodrigo De Paul, que son los grandes pilares de esta selección. Obviamente en Lionel Messi, que no tuvo una buena Copa, y ya vamos a estar hablando del momento durísimo, cuando le tocó salir en el segundo tiempo. Pero lo de esta selección simplemente es para admirar. Es difícil de explicar con palabras lo que genera esta selección argentina. Es increíble lo que han logrado en los últimos tiempos. Y hoy, otra vez, vuelve a salir campeón. Valorémoslo, valorémoslo, porque un día esto se va a terminar. Hay que festejar, seguir festejando. Encima con todo lo que se habló a lo largo de toda la Copa América, que estaba todo arreglado, una manga de boludos que dijeron todas esas cosas. Y ya vamos a estar hablando más adelante, seguro. Vamos un poquito al partido. Me parece que el primer tiempo había arrancado bien para Argentina los primeros minutitos. Después Colombia se acomoda y Argentina empezó a sufrir, porque James Rodríguez, la gran amenaza colombiana, el número 10, empezaba a recibir solo. Y no llegaba a marcarlo McAllister, tampoco Enzo, Taliafico, que tenía que marcar al lateral y se le complicaba a Argentina. Tuvo algunas chances claras Colombia. Después Scaloni, porque todavía hay gente que menosprecia a los técnicos, que dicen, no, los técnicos no tienen importancia, todos de los jugadores. Scaloni hace un ajuste perfecto. La selección pasa a jugar 4-4-2. Y ahí James empezó a no tener participación en el juego, porque Di María pasa a jugar por izquierda, de Paul Bienaberto por derecha, Messi y Julián descolgados arriba. Obviamente Julián haciendo un trabajo de presión mucho más importante. Y se acomoda a Argentina. Si le tenemos que dar el primer tiempo a alguien, igualmente por ahí Colombia fue superior. Pero fue bastante parejo. Ya en el segundo Argentina se acomoda mucho mejor. Creo que incluso con la salida de Messi y el ingreso de Nico González, el partido de Argentina mejora muchísimo. Después Argentina pierde juego cuando terminan entrando los Chelsea y Paredes por Enzo y McAllister. Pero me parece que eran cambios que había que hacer. McAllister cansado y amonestado. Yo a Depol no lo saco nunca y lo dije en el momento. Discutía con mi viejo a ver si iba a salir Depol o Enzo Fernández. Yo dije a Depol no lo saco y Scaloni coincidió. Después termina entrando los Chelsea, que no tiene un buen primer tiempo suplementario. Después le mete ese pase a Lautaro. Y Lautaro termina convirtiendo el gol del triunfo que, insisto, me pone mucho más contento que lo haya hecho él. Porque yo soy defensor 100% de Lautaro Javier Martínez. Y yo sabía que tenía que tener su Copa América, Lautaro. Qué momento duro cuando salió Messi. Durísimo. Si bien el partido de Messi no estaba haciendo una maravilla, como no lo fue toda su Copa América y duele mucho decirlo, lo tengo en la remera y me cuesta decir que Messi no jugó una buena Copa América. Pero es la realidad, por lo menos para mí. Y el momento en el que sale, de más está decir que si Messi está teniendo un mal partido, igualmente yo nunca lo sacaría, porque te puede resolver el partido en una jugada, por algo. Messi, hay partidos que por ahí no es tan participativo, pero en la jugada del gol sabés que participó. Porque así de influyente es Messi. Hoy se termina desgarrando y cuando sale vos sentís que perdés a tu líder, que perdés a tu referente, sobre todo a los jugadores, no en este caso. Pero el hincha también siente que pierde, por lo menos una llave para destrabar un partido. Y los jugadores la verdad siguieron jugando como si Messi hubiese seguido en la cancha, porque verlo a Messi llorando en el banco, ver que tu capitán sale de la cancha, debe ser un golpe anímico, pero no. La selección ha demostrado que está preparado para la transición, para cuando Messi no esté más, como ya di María, que seguramente no va a estar más. Vamos a ver si lo convencen para la finalísima con España, que se disputaría en mayo del año que viene. Pero el momento en el que sale Messi fue durísimo y yo sé que a todos nos dolió. No le habrá dolido a algunos mexicanos, algunos madridistas que son los mismos boludos que siguen diciendo que Messi se va llorando, que abandonó su equipo. No, se desgarró. El paso del tiempo es muy duro. Es muy duro, pero la realidad es que a Messi también le pasa el tiempo. Y bueno, por eso no demostró su mejor nivel en esta Copa América. Que aún así, a ver, la vara de Messi también está donde. Porque nosotros estamos acostumbrados a que Messi haga goles todos los partidos. Por eso, por ahí podemos decir que bajó mucho su rendimiento, porque ha tenido chispazos más que participaciones como las que ha tenido en otros tiempos con Argentina, que insisto, termina siendo lógico. 37 años, las lesiones le van a empezar a aparecer. Igualmente, lo del tobillo y el desgarro, que seguramente se termina desgarrando, también tiene que ver con la cancha, con los campos de juego, que son un desastre. Pero bueno, eso ya lo vamos a analizar más adelante cuando hablemos del desastre de la Comebol en esta Copa América 2024. Todos los videos hablé de Depol, voy a volver a hablar de Depol. Depol juega bien todos los partidos importantes con la selección argentina. Va a tener que pasar el tiempo, seguramente, pero ya lo van a poner en el lugar que se merece a Depol. Hay gente que lo discutía también. Como no entiendo cómo discutían a Lautaro Martínez, a Depol lo entiendo menos, porque Depol ya demostró en sobradas oportunidades que es un fenómeno que es indispensable para el mediocampo de la selección. Minuto 115 y el tipo corriendo, presionando al arquero, presionando a los centrales. ¿Qué quieren que les diga? Es indispensable Depol. Ya realmente me quedo sin palabras porque siempre termino repitiendo lo mismo. No lo discutan a Depol. Por algo Scalori no lo saca cuando incluso lo vio cansado porque sabe que siempre te va a dar un plus. Es uno de esos jugadores, junto al Cuti Romero y junto al Dibu Martínez, en los que se apoya la selección cuando por ahí las cosas no salen, o cuando necesitan apoyarse en alguien. El Cuti Romero. Pero el partido del Cuti Romero, también otro jugador que por ahí todavía tiene mucha trayectoria por delante porque es joven, pero ya quedó en la historia gigante la selección argentina. El Cuti Romero es un defensor, es un asesino serial el Cuti Romero. Hay algunas jugadas que anticipan los delanteros que decís, ¿cómo llega? Se tira de cabeza. Si tiene que saltar y romperse todo para ganar una pelota, lo hace. Y bueno, el Dibu Martínez, muchachos. Otra valla invicta del Dibu Martínez. Seis partidos, cinco vallas invicta. ¿Qué quieren que les diga el Dibu Martínez? Descolgando todos los centros, atajando las pelotas que le van al arco. Que por ahí no hubo una atajada que digas fenomenal. Pero el Dibu siempre te saca todo. No comete un error. Eso pasa con el Dibu Martínez. No comete un error. No comete un error saliendo a descolgar un centro. No comete un error atajando, dando malos rebotes. No comete un error con la pelota en los pies. Es perfecto el Dibu. Realmente, yo desde acá vuelvo a pedir que algún equipo importante de Europa lo vaya a buscar y ponga lo que haya que poner por él. Tiene que dar el salto a un equipo grande para que... Igual por ahí él ya le alcanza con la aprobación y la valoración de los hinchas argentinos, del fútbol argentino. Pero para que lo valore a nivel mundial. Porque el argumento es, ah, ataja en el Aston Villa. Sí, en el Aston Villa también lo llevó desde su lugar a jugar competencias europeas y el año que viene a jugar la Champions League. Fenómeno total. El Dibu Martínez, insisto, remarco. Dibu Martínez, Cuti, Romero, Rodrigo de Pol y Sumena, quien quieran, son los pilares de esta selección argentina. Muchos lloraron y lloraron hasta el hartazgo diciendo que estaba todo arreglado para Argentina, que estaba todo arreglado para que Messi salga campeón, que los rivales que enfrentó Argentina fueron débiles, que Argentina tenía todo arreglado porque recorrió menos kilómetros que sus rivales, cuando es mentira, porque recorrió más que Colombia. Llegaron a decir cualquier cosa. Y hoy, en una final que en teoría te tienen que ayudar para que Messi salga campeón, hay una mano que no le cobra en Argentina que me parece que podría haber sido penal tranquilamente y después otra que reclamó muchísimo a Scaloni que se volvió loco, es difícil verlo así a Scaloni y ni siquiera la repitieron en la transmisión. O sea, nunca nos enteramos si fue mano o no. Vendieron un discurso que es totalmente falaz, una mentira gigante y Argentina les volvió a demostrar que es la mejor selección del mundo hoy por hoy, por algo, les recuerdo, por si no se acuerdan, bicampeón de América, campeón de la finalísima y campeón del mundo. Y que Argentina ganó todo lo que ganó porque formó un equipo sólido, porque formó un equipo serio, porque tiene jugadores extraordinarios, porque tiene un grupo muy unido y por todas las virtudes que tiene esta selección argentina que son muchísimas. Nada tuvieron que ver los arbitrajes, la Comebol y la FIFA como muchos quisieron vender. Argentina ganó todo porque es la mejor selección del mundo, lisa y llanamente. Si bien desde lo colectivo no fue el mejor partido de Argentina, porque, vuelvo, te enfrentabas a un rival muy duro como no te habías enfrentado hasta ahora en esta Copa América, los rendimientos individuales sí, muchísimos para destacar. Además de los que ya les destaqué, Taliafico la rompió, Licha Martínez muy seguro también. Me parece que termina entrando bien Paredes, sobre todo el segundo tiempo del suplementario, porque recuperó varias pelotas importantes, pero de los titulares, Enzo, McAllister volviendo o acercándose al nivel que dieron en Qatar, Julián, otro incansable. Di María tuvo un buen partido, por ahí no tanto como, no recuerdo cuál fue, pero me acuerdo un partido en la fase de grupos, creo que fue que la rompió, ahora no se me viene a la cabeza ya, no me da ni para pensar a esta hora. Pero después Messi, como les decía antes, no fue su mejor partido tampoco, pero hubo rendimientos muy, pero que muy altos en un equipo que por ahí no funciona colectivamente, pero que se apoya en los rendimientos individuales, cuando tiene que hacerlo y que tiene un equipo serio para aguantar un resultado, si es que así lo necesita. Renunciado, Mínguez, un papelón lo que pasó al principio del partido, y no es la primera vez, lo peor de todo. No es que bueno, te pasó una vez, no me tengo que ir muy lejos. Boca Fluminense, 2023, final de la Copa Libertadores, exactamente lo mismo. Y siempre que la Comebol organiza un torneo importante, no es tan a la altura desde la seguridad, ni hablar de los campos de juego que fueron un desastre, lo dijo Bielsa, lo dijo Scaloni, muchos se quejaron del campo de juego, pero queda chiquito al lado de lo que pasó hoy. Una vergüenza, y encima después los malos somos nosotros, porque si criticás, te amenazan, te censuran. Estaban más preocupados por cerrarle los canales de YouTube a algunos que criticaron a la Comebol antes que organizar bien el torneo. También tuviste quilombo con Uruguay-Colombia el otro día. Un desastre lo que pasó hoy. No me entra en la cabeza cómo dejaron pasar a la gente hasta el lado del estadio sin entrada. Tiene que haber un filtro antes. ¿Cómo lo vas a dejar acercarse tanto? Y encima, la solución de la Brillante Comebol primero fue sacar un comunicado paupérrimo diciendo los que no tienen ticket no van a poder entrar. No, mirá, no sabía, menos mal que me avisaste. Y después, la solución fue abrir las puertas, listo, que entren cualquiera, después cierran, y un montón de gente que pagó muchísima plata, seguramente con muchísimo esfuerzo, que podrías haber sido vos, que podría haber sido yo, se quedó afuera. Un desastre. Un desastre. La verdad que la solución ideal, total, el show tiene que continuar, después el partido arrancó, siguió todo como si nada, con un montón de gente con la entrada en la mano, esperando como un boludo afuera que lo dejen entrar. Y todo por la plata. Todo por plata, todo por el negocio, la gente no importa. Y encima, no solo gente se quedó afuera con la entrada en la mano, sino que también hubo accidentes. O sea, le pegaron a gente que no tenía nada que ver, que iba a ver el partido con la familia, y nenes llorando. Pero un escándalo lo que pasó, que no quede de lado más allá de toda la alegría que tenemos por haber salido campeones. Hay que marcarlo esto. Hay que marcarlo, y tiene que renunciar este señor, porque realmente no está a la altura. No está a la altura de organizar competencias así. Y ojo que se viene el Mundial en 2026. Yo creo que por ahí, como lo organiza FIFA, puede llegar a ser algo diferente. Estados Unidos ya organizó un Mundial en el 94, pero es un país que no tiene la cultura, por lo menos, para recibir una Copa América que tiene una pica distinta con Mundial. No estoy diciendo que es mejor, ni mucho menos. El Mundial tiene muchísimo más nivel, pero cuando se enfrentan selecciones Comebol, selecciones sudamericanas, tiene otra pica y por algo, hoy encima decían antes, no, que iban a reforzar la seguridad, si está todo bien, no pasa nada, y mirá lo que terminó pasando. Una vergüenza. Si entran a cualquier, entran a Twitter, a Google, lo que sea, van a ver las imágenes que son realmente escandalosas. Había hinchas de Colombia entrando por la ventilación al estadio, pero realmente, después quieren compararse con Europa, con la Eurocopa, y no te voy a decir que allá no pasa, porque allá también se cagan a palos, pero no a este nivel. Realmente, no, Estados Unidos tampoco está preparado, me parece, para recibir esta competencia, y lo de la Convibol, bueno, como ven, a Don Villetín la van a preparar allá. Pero bueno, vamos al show de Shakira en el entretiempo, también una vergüenza, 25 minutos de entretiempo para hacer un show, todo bien con Shakira, excelente cantante, pero no era el momento para un show. Encima, vos tenés a la gente cagada de miedo por el partido, y te ponen un show que no le va a prestar atención a nadie, no saben organizar nada, son un desastre. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, ahora nos tocará disfrutar a los argentinos, muy buen partido de Colombia, les quiero mandar un abrazo si hay algún colombiano mirando este video. Con la emoción ya me estaba olvidando, le tengo que dedicar unas palabras a Ángel Di María, que lo que ha hecho con la selección, sobre toda la carrera que tuvo con la selección, pero desde 2021 para acá, realmente cambió todo, cambió absolutamente todo, porque antes yo fui uno de esos que lo han criticado mucho, que me parecía que su ciclo estaba terminado, no me pasó lo mismo con Messi por suerte, pero con Messi y me quiero sincerar y lo quiero decir porque también sé que hay mucha gente que le pasó y que por ahí no se anima por lo que le puedan llegar a decir, muchachos, hubo momentos de Di María buenos, hubo malos, fue injustamente criticado en algunos momentos, justamente criticado en otros, pero realmente como la dio vuelta este pibe es increíble, apareciendo en todos los momentos importantes, goles en final, realmente el fútbol ha sido muy injusto con Di María, pero a los buenos jugadores lo bueno le termina llegando y le pasó lo mismo que con Messi, que Messi incluso algunos habían que lo criticaban y ahora tiene cuatro títulos en su poder con la selección argentina, por eso, una lástima que el ciclo de Di María se termine con la selección, me parece que también se termina en un momento justo por un tema etario, por un tema de irse bien de la selección, me parece correcta la decisión y muy valorable, así que gracias Angelito por todo lo que le diste a Argentina. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.